Cartelera digital Guami Si creías que el trimestre duraría más tiempo, déjame recordarte que entramos a la semana 9. Ya se oyen las campanas del fin. Para que no te veas más quieto que una foto, traemos para ti conferencias, concursos y una exposición con lo mejor del Caribe mexicano. Esto es la cartelera digital de la Guamistapalapa. Todavía tienes tiempo de entregar tus tareas. ¡Ánimo! Que ya comenzamos con las recomendaciones de cada semana. Si en el pasado censo del Inegi te quedaste sorprendido con la pregunta, ¿te consideras un afromexicano? ¿Y no sabes para qué usarán esos datos? No te pierdas el seminario de estudios sobre racialidades y etnicidades con la ponencia El uso de categorías étnico-raciales en censos de México y América Latina Con la doctora Emiko Saldívar Tanaka de la Universidad de Santa Bárbara, California Sigue la transmisión este 25 de mayo a las 4 de la tarde por el canal de YouTube Ciencias Antropológicas No es lo mismo trabajar en el municipio de Naucalpan que en Nezahualcóyotl Pues el primero tiene una mayor capacidad de generar inversión Si quieres saber cómo llegan sus ingresos, te esperamos este 26 de mayo a las 2 de la tarde En la conferencia Medición de la Capacidad Institucional para la Gestión Financiera de los Gobiernos Municipales Mexiquenses Con Gabriela Martínez Tiburcio de la Guam Lerma En el ciclo de conferencias de Miércoles en las Ciencias Sociales y Humanidades Sigue la transmisión por el Facebook Live arroba Miércoles CCH O si lo prefieres, vía Zoom Solo tienes que registrarte en el correo dcsh.guami.com Un vendedor ambulante, un microbusero y hasta un afilador de cuchillos Tienen una relación emocional con sus clientes para ofrecer sus servicios A esto se le llama trabajo no clásico Si quieres saber las características de estos oficios Te invitamos a las jornadas en homenaje al Dr. Enrique de la Garza Toledo Que tiene para ti la conferencia Configuraciones Productivas y Circulatorias en los Servicios y Trabajo No Clásico Fundamentos Teóricos y Estudios de Caso Organizado por la Maestría y Doctorado en Estudios Sociales Sotraem Conéctate este 26 de mayo a las 4 de la tarde por el Facebook Live arroba Sociología Sotraem Las clases en línea nos han dejado muchas experiencias Algunas buenas, otras no tanto Si eres alumno de licenciatura o posgrado, te invitamos al concurso Primer Coloquio de Educación Virtual de la UAM 2021 Los efectos de la pandemia en la docencia de la UAM Iztapalapa y los retos ante la nueva normalidad Puedes participar de forma individual o en grupo, presentando una infografía, cartel o video Hay 5 líneas de temáticas y muy buenos premios Tienes hasta el 4 de junio para registrarte Conoce toda la convocatoria en la página web Virtuami.izt.guam.mx ¿Cuántas selfies te has tomado durante esta pandemia? Seguramente te hiciste fotos estudiando, cocinando con la familia, jugando, viendo películas o simplemente acostado Pues ahora, esas imágenes te pueden hacer ganar un premio El Centro Cultural Casa de las Bombas convoca al primer concurso de fotografía sin filtro Con el tema, la vida social durante la pandemia Agarra tu celular o una cámara y demuestra tu talento Mandando una imagen al correo Las fotos deben ir en formato PNG o JPG Sin retoque Pueden ser horizontal o vertical Y no olvides poner tu nombre Tienes hasta el 31 de mayo Habrá 3 ganadores No te quedes quieto como una foto Y participa Ya vienen las vacaciones Si todavía no sabes a dónde ir Nosotros te llevamos a visitar la isla de Cozumel En el Caribe Mexicano A través de la exposición fotográfica y de video Entre el Mar y la Tierra De Tania Nassif Viaja por la belleza del mar y la selva Este jueves 27 de mayo A las 3 de la tarde En la Sala de Arte Virtual de la Guamistapalapa Solo tienes que abordar el sitio web Saladearte.izt.guam.mx La cartelera digital de la Guamistapalapa Llega hasta aquí Pero recuerden que nos pueden escuchar por Facebook Arroba cartelera digital Guami En Spotify También en Google Podcast Y en nuestro canal de YouTube Guami Sección de Recursos Audiovisuales Esta fue una producción de la Coordinación de Extensión Universitaria Maestro Federico Bañuelos Y de la sección de Recursos Audiovisuales Licenciado Jorge Figueroa Yo soy Frida Neri Hasta la próxima